¡Yeah! Definitivamente su vapor es uno de los realities más difícil para los participantes, sí señores, debido a que tienen que afrontar muchas adversidades, desde sentirse agotados, sufrir por el clima, los moscos, la ausencia de sal, de comida, en fin, son muchas las adversidades que tienen que afrontar. La salida de Sara Uribe prácticamente llevó consigo el aceptar que fueron diferentes motivos los que prácticamente hicieron que ella quisiera decirle a sus compañeras que votaran por ella en el consejo para poder salir del programa y era que ella ya estaba cansada, no le daba más el cuerpo, le dolían los huesos, la columna y tenía hambre y extrañaba mucho a su hijo. Todas estas condiciones hicieron que la participante quisiera salir del programa. Y el caso de Marcela Reyes fue debido a sus condiciones físicas, ya que se encontraba muy enferma por los biopolímeros. Todo ello generó que se tuviera que hacer exámenes y de esa manera saliera del programa. ¿Y tú qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!